Y para el rey de la cruz, su nido, Juan Luis Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi paquete y mi güey Solito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, soy mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi paquete y mi güey Solito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, soy mujer también Oye, conocido muchos planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muchos placeres, pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi paquete y mi güey Solito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, soy mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi paquete y mi güey Solito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto, soy mujer también El saludo será para Gabriel Ángel La máxima ambridad Oquita tu... ¡Ey! ¡Fueco caballero! ¡Rrrrrrico! ¡Ey! Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi baquete, mi guay Solito lo tenía, mi cariño también Sí, por supuesto, mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi baquete, mi guay Solito lo tenía, mi cariño también Sí, por supuesto, mi mujer también Hoy he conocido muchos planetas, tierras lindas y muy bellas He tenido muchos placeres, pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Quería mi burrito, mi vaquete y mi güey Todo esto lo tenía, mi cariño también Sí, por supuesto, hay mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Quería mi burrito, mi vaquete y mi güey Todo esto lo tenía, mi cariño también Sí, por supuesto, hay mujer también Hola, amigos, justo en saludarnos directamente desde Ojite, Tuspan, Turrago A nombre de Multimismos, un saludo Gracias, gracias de antemano por haber participado en esta gran producción A nombre de nuestro director Ramón Ruiz Un saludo para nuestro compañero Melquiades Domínguez Para su esposa, Olgalide y familia Para nuestro compañero, guitarrista el señor Mario Cruz Hernández Para su esposa, Ana Luisa Casallanos y familia Acá directamente de Boca del Monte Gracias, gracias El saludo se va allá por Tuspan de Rodríguez Garo Primo Allá por las lindas playas Leonides Merroza Y para las señoras Carmen Morales Y para las señoras Carmen Morales Y para los caballeros Rico Allá por Monterrey, Nueva León Hasta eso, un saludo Familia Saleta Gamal Y Saleta López Para el ingeniero de audio Feliz Santiago Lesbida Saludón Rico Compa, caballeros Para todos los compañeros Que nos ha apoyado Boquita del Chonado Primo Yo te saludo, amigo Rico Familia Martínez Saleta Con Terreno Barrio Allá se va, saludo Compa, caballeros Con Terreno Barrio